Lo dijo en la primera hora. Entremos en materia, ¿qué les parece? Hay bastantísimo para comentar el día de hoy, desde lo político hasta lo deportivo, porque estoy muerto de las iras. No tanto por el resultado de ayer, sí por el paupérrimo nivel de organización del partido. Ya les voy a contar. Pero empecemos por lo más importante, que es la parte política. Yo decía en el comentario del día lunes en este espacio, por supuesto cuando se elige un presidente de la república, usted puede votar, puede haberlo apoyado, puede ser un presidente por el cual usted votó, como puede ser un presidente por el cual usted no votó. Cuando alguien gana una elección, no asume el poder, no va a gobernar solo para aquellos que votaron por esa persona, sino para todo el país, en el caso de un presidente de la república. Daniel Novoa ganó la elección no para gobernar para el 51% de los ecuatorianos y ecuatorianas que le brindaron su respaldo, sino también para ese otro 48% que no votó por Novoa, que son parte del grupo de ecuatorianos y ecuatorianas de los, no sé si somos 17, 18 millones de ecuatorianos, hasta en eso no nos ponemos de acuerdo en este país. Supuestamente éramos 18 millones, ahora somos 17 millones y pico, no sé. Pero se supone aquello. Y yo he dicho permanentemente, lo dije durante la campaña, lo dije el lunes luego de la victoria de Novoa, que por supuesto uno aspira a que el nuevo mandatario le vaya bien. Porque el éxito de un gobierno, y dije lo mismo cuando habló Guillermo Lazo, el éxito de un gobernante es el éxito del país. Otra cosa es que luego, en el ejercicio de la política, en el ejercicio de la gobernanza, en el ejercicio del poder, no esté a la altura de las circunstancias, y por supuesto hay que generar periodismo crítico en ese sentido, como lo procuramos hacer en este espacio y en otros espacios donde podemos levantar nuestra voz. Y hacer opinión, comunicación y periodismo. Pero, en el caso específico del presidente electo, y este fue el sentido del comentario del lunes, yo les decía que para mí, y lo vuelvo a ratificar, aunque ayer se dieron algunas señales que ya las vamos a comentar. Lo de Novoa para mí termina siendo un misterio porque no tengo claridad sobre hacia dónde va a llevar el país, en lo económico, en lo político, en lo social. En seguridad. Porque si bien es cierto hay un plan registrado ante el Consejo Nacional Electoral, en lo personal, es mi criterio, es mi opinión, yo no tengo lo suficientemente claro qué es lo que va a hacer Daniel Novoa el momento que asuma el poder, por dónde va a empezar, cuáles van a ser las primeras decisiones en materia económica. Incluso para que vean que uno no está loco. Hay una postura de una calificadora internacional de riesgos, de la calificadora Moody's. Esta nota la recoge el portal Primicias. Quiero buscar aquí. Que la vi justamente esta mañana. Que no tiene igualmente Moody's siente que tampoco hay claridad sobre hacia dónde va el país una vez que Daniel Novoa ha ganado la elección. La nota de Primicias dice Moody's cuestiona el plan de Daniel Novoa de convocar a consulta popular. La calificadora advierte además que el plan de Daniel Novoa de reducir impuestos perjudicará la sostenibilidad del presupuesto estatal. Dice la nota. La calificadora de riesgos estadounidense Moody's hizo ayer 17 de octubre un primer análisis de los desafíos que tendrá Daniel Novoa tras ganar la presidencia del Ecuador. Jaime Reusche analista soberano de Ecuador y Moody's dice que uno de los desafíos de Novoa es que tendría un continuo bloqueo de políticas pues dependerá de alianzas frágiles para promulgar nuevas reformas. Lo anterior debido a que su partido controla pocos escaños en la Asamblea Nacional. Moody's también cuestiona que la agenda política del nuevo gobierno aún no está clara y critica la intención de Daniel Novoa de convocar al referéndum y hacer uso de decretos para acelerar su agenda de trabajo. Sobre esto Novoa no ha dicho nada. Quien lo dijo fue su vicepresidenta, la vicepresidenta electa Verónica Abad. Esto dice una calificadora de riesgos internacional cuya calificación uno puede ningunear pero termina siendo importante para los inversores en este ideal, en este propósito de atraer inversiones. Yo decía no encuentro claridad más allá de los discursos y quiero que reproduzcamos Roberto Diego un video de una entrevista en el curso de la campaña de segunda vuelta. Esta entrevista entiendo fue publicada por Diario Expreso en su portal web donde Daniel Novoa se define no como un político o un empresario de la derecha porque Daniel Novoa ha sido ubicado así. Ahora, siempre es discutible, ¿no? O sea, aquí se asume que un empresario por su condición de empresario automáticamente tiene una visión de la derecha. No es tanto así. Pero Daniel Novoa es el hijo de Álvaro Novoa, el hombre más rico de este país. Daniel Novoa es el heredero de un imperio económico, pero él se definió en esta entrevista como un hombre de centro izquierda y en esta entrevista cuestionó a la derecha que a su juicio ha fracasado en el Ecuador. Escuchemos ese extracto por favor, Diego y Roberto Carlos. Quizás uno de sus puntos débiles es que carece de una ideología que lo identifique. ¿Qué le responde a eso? No, lo que pasa es que la ideología mía no le gusta. Así mismo, se lo voy a explicar. Si usted habla con el 80% de los analistas políticos acá tienen algunos Alzheimer. Es una pena porque se olvidan que en el año 98 Álvaro Novoa fue candidato del PRE-APRE-CFP Partido Socialista y Movimiento Indígena. En el año 2002 él fue el candidato de centro izquierda y el candidato de centro derecha reformista militar fue Lucio Gutiérrez. Y en el año 2006 el padre era el candidato de centro, centro izquierda. Obviamente estaba peleando con una extrema izquierda, él estaba a la derecha de la extrema izquierda. ¿Cuál es mi ideología? Centro, centro izquierda. Yo creo en la responsabilidad social, creo en la libre empresa, creo en que exista un sistema tributario progresivo para las personas pero competitivo en lo empresarial. Creo en que el Estado debería atender las necesidades de educación y de salud y creo también de que debemos de repotenciar como Estado no privatizando pero como Estado debemos de repotenciar la producción petrolera, el refinamiento y la energía eléctrica. Eso de ahí no son pensamientos de extrema derecha como fue este gobierno ni de derecha como los candidatos actuales Sonen Hozner, Villavicencio que es el primer sindicalista de derecha que conozco y de topic que eso también es extrema derecha. Entonces a los consultores les molesta decir bueno Daniel Novoa es el centro, centro izquierda quieren encasillarme en una derecha que en este momento ha sido bastante ineficiente y que no creo que va a ganar estas elecciones. En el contexto de la primera vuelta para no pecar de impreciso fue esa entrevista porque incluso menciona Sonen Hozner, menciona Topic, menciona Villavicencio en vida en ese momento y él dice yo soy de centro, centro izquierda y ha dicho pretenden encasillarme algunos analistas en una derecha que ha sido altamente ineficiente y entiendo que se refiere a la derecha encarnada por el gobierno del presidente Lazo que eso hemos hablado un montón de ocasiones del presidente Lazo aunque él tiene el propósito de escribir un libro imagino yo que va a recoger sus memorias en el libro de oro que debe estar escribiendo no sé de cuántas páginas va a ser ayer leía con estupor que quiere hacer un libro de 300 páginas me imagino que de esas unas 270 280 han de ser fotos que es así perdónenme pero el presidente Lazo y su gobierno fracasaron ruidosamente sobre todo por la expectativa que había generado él mismo durante una década cuando pretendió acceder al poder Daniel Lazo nos dice no me encasillen con esa derecha él lo dice no me encasillen con esa derecha yo soy de centro centro izquierda con base en esa declaración porque es importante recoger estas declaraciones porque van a preguntar algunos bueno y eso qué tiene que ver hoy bueno sí tiene que ver pónganme la fotografía de Carón de Leto tiene que ver por esto por esto esta fotografía esta fotografía es emblemática la reunión de ayer es una reunión emblemática emblemática porque primero fue el primer encuentro de los mandatarios saliente y entrante el primer encuentro del presidente Lazo con el presidente electo Daniel Novoa presidente Lazo acompañado de su equipo personajes que conocemos el señor Sebastián Corral secretario de la administración el ministro de gobierno Henry Cucalón el canciller de la república Gustavo Manrique el ministro de economía en finanzas Pablo Rosemindo siempre la inquietud que teníamos es quienes acompañan a Daniel Novoa Daniel Novoa había dado cuatro nombres el 23 de agosto los únicos cuatro nombres que él había mencionado el 23 de agosto tres días después de haber logrado el pase a la segunda vuelta electoral al obtener ese sorprendente 23 y pico por ciento en la primera vuelta mencionó a Gabriela Sommerfeld mencionó a Iván Gómez mencionó a Iván Carminiani y mencionó a Sonsoles García los únicos cuatro nombres ahorita algunos veo que publican que Daniel Novoa da luces de lo que será su gabinete no, no ha dicho nada nuevo ha trascendido por ejemplo no oficial yo lo publicó ayer en mi cuenta de ex antes Twitter el nombre del doctor Gino Proaño por ejemplo economista ingeniero Gino Proaño académico que estaría en la agenda como posible ministro de economía y finanzas pero nada confirmado el presidente electo no ha dicho nada más y resulta que ayer acude a Carondelet póngame de nuevo la foto acude a Carondelet a la derecha del economista Alberto Dajig Garzosi cuando mi colega Andrés Reliche publique el video y le hacen del video de ingreso de ingreso a Carondelet que ingresó solo Novoa hacen una especie de zoom al fondo aparecía Alberto Dajig si yo le decía en un chat Andrés no necesariamente Dajig estuvo con Novoa le decía yo inocentemente porque es un secreto a voces que Dajig ha estado cercano al presidente Lazo como Dajig estuvo cercano al presidente Moreno propio Moreno lo dijo públicamente que le daba la bienvenida y por ahí hay un tweet que también ayer circuló que Moreno le daba la bienvenida a Dajig como parte de su equipo asesor un secreto a voces que Dajig estaba cercano a Lazo yo dije capaz que está en Carondelet porque está ayudando a Lazo y resulta que aparece esta foto y tuve que ofrecerle una disculpa a Andrés y decirle lamento admitir que me equivoqué porque Dajig estuvo con Novoa gracias don Roberto esa foto es emblemática ahora pongamos en contexto porque claro algunos dirán y bueno no importa pues Daniel Novoa presidente electo puede ir acompañado de quien de quien considere de quien quiera presidente que obviamente necesita nutrirse de asesorías necesita nutrirse de experiencias el economista Dajig es un político y un ex vicepresidente que maneja mucho los temas económicos bueno se necesita al al economista Dajig ¿ya? algunos pueden decir eso digo sobre todo los más jóvenes ¿no? ayer sobre esto estaba debatiendo en irreverentes en el canal RTU con José Luis Cañizares que es mucho más joven entonces yo le decía a ver yo hablo con conocimiento de causa porque yo viví el gobierno de Durán Vallén yo empecé a ejercer el periodismo en diciembre del 92 tres meses después de que el presidente Durán Vallén asumió el poder y hay que recordar mi generación y la generación anterior a la mía nuestra generación recuerda evidentemente el paso del economista Dajig muchos mencionaron el tema de gastos reservados yo quiero apartarme del tema de gastos reservados yo soy muy crítico de los manejos judiciales Dajig tuvo que renunciar luego de que fue absuelto por el Congreso Nacional en el año 95 pocos días después renunció y fugó del país cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Solorza no constatiene le dictó prisión preventiva dentro del proceso de gastos reservados el mal manejo de los gastos reservados de la vicepresidencia de la república donde estaban incluidos sus dos secretarios Dajig abandona el país renuncia deja su renuncia escrita a mano en letra manuscrita abandona el país se refugia en Costa Rica donde recibe el estatus de asilado político ese proceso nunca terminó porque en aquel tiempo no se podía sentenciar en ausencia de acuerdo a la norma jurídica vigente a la época año 95 el proceso quedó ahí quedó ahí y por supuesto estuvo acompañado del componente político clásico en el Ecuador los temas judiciales atados a la política siempre se habló de que la justicia era dominada por los socialcristianos Febrez Cordero lo llamó terrorista económico pese a que Dajig fue su ministro de finanzas uno de sus ministros de finanzas en el gobierno del ingeniero Febrez Cordero pero rompieron rompieron mal una enemistad tremenda en el caso de Febrez Cordero con Dajig y claro muchos interpretaron esta como una persecución al final que esto también es un mito que se está generando en las últimas horas que Correa le dio el indulto la amnistía a Dajig primero que el presidente no da amnistías las amnistías las concede la función legislativa los presidentes tienen la potestad constitucional de indultar o sea Correa no es que amnistió o indultó a Dajig si Correa en una en un informe de la nación le pidió a la asamblea nacional que lleve adelante el proceso de amnistía de Alberto Dajig Garzosi fue una declaración polémica finalmente la asamblea nunca inició el trámite para amnistiar a Dajig y lo que pasó fue que la corte nacional de justicia declaró la nulidad del caso de los gastos reservados primero levantó la orden de prisión contra Dajig Dajig pudo regresar y un par de meses después declaró la nulidad por si alguien no se ha enterado de este tema declaró la nulidad el caso de los gastos reservados las cosas hay que decirlas como son hay que ser muy precisos en este tipo de cosas se dice cualquier cualquier tontería no es que Dajig está en el Ecuador porque se benefició de la amnistía un indulto se benefició de una decisión judicial que Correa le propuso a la asamblea la amnistía es otra cosa pero también hay que decir que la asamblea nunca tramitó una amnistía alguna sobre Dajig pero dejemos ese tema de lado para mí no es un tema que amerita una discusión porque algunos han mencionado que es un descalificado por el tema de los gastos reservados yo soy muy 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 trato de ser muy separar los temas los temas judiciales porque los temas judiciales aquí en el Ecuador siempre han estado atados a la situación política pero hablemos del pensamiento económico de Dajig eso es lo de fondo y porque yo les he me he permitido que ustedes escuchen primero lo que opinaba Daniel Novoa así como candidato hombre de centro izquierda un hombre hablando de una visión totalmente distinta a la que tiene Alberto Dajig y hablemos de la visión económica de Alberto Dajig o sea sustentemos la crítica yo les invito a hacerlo sustentemos la crítica más allá de que les caiga bien o mal el personaje más allá de que hablen de los gastos reservados no 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 sustentemos la crítica con base en el pensamiento económico del economista Alberto Dajig Garzosi cuál es el pensamiento económico y vamos a retrotraernos querida audiencia a su paso por la vicepresidencia de la república entre 1992 y 1995 porque Alberto Dajig probablemente fue el vicepresidente más poderoso de la historia republicana de este país más poderoso el presidente Durán Mayín le asignó le entregó el liderazgo del frente económico de su administración y con base en esa visión el gobierno Durán Mayín que algunos obviamente se olvidan saben no leen dicen cualquier cosa el gobierno Durán Mayín bajo el liderazgo económico de Alberto Dajig manejó una política netamente fiscalista netamente fiscalista una política completamente alejada del ser humano netamente fiscalista esa política económica además era una política económica que impulsó un agresivo programa de privatizaciones que no se concretó por la movilización social pero aquí en el gobierno del arquitecto Durán Mayín bajo el liderazgo del frente económico del economista Alberto Dajig pretendieron privatizar el sector eléctrico pretendieron privatizar el sector petrolero pretendieron privatizar el sector de las telecomunicaciones en ese tiempo Yetel que luego se convirtió en Emetel el sector eléctrico donde teníamos Inesel el sector petrolero donde teníamos a Petroecuador y sus filiales Petrocomercial Petroindustrial y Petroproducción que hacer un ejercicio de memoria nomás todo eso querían privatizar y lo que alcanzaron a privatizar fue ecuatoriana de aviación que lograron vender porque era la línea de bandera eso fue lo que lograron privatizar no lograron privatizar los sectores petrolero eléctrico y de telecomunicaciones por la movilización de los sectores sindicalizados de esos de esas áreas por el papel de los movimientos sociales de la época y del movimiento indígena por eso no lo lograron revisen por ejemplo la historia la ley del sector eléctrico aprobada por el Congreso Nacional entre 1995 y 1996 era una ley que apuntalaba la privatización del sector eléctrico revisen que no es cuento lo que les estoy diciendo quisieron privatizar la seguridad social gracias mi doctor Francisco Herrera casi me olvido pues se hasta convocaron una consulta popular ya que están de moda las consultas populares porque aquí creen que las consultas populares son la panacea para la solución de los grandes problemas nacionales Duramballín convocó a dos consultas populares 94 y 95 en la del 95 plantearon la pregunta sobre la seguridad social y perdieron y luego en el año 98 en el Congreso del año 98 con Maguat como presidente ese Congreso en el año 2000 2001 si mal no recuerdo ya con Novoa como presidente aprobó la ley de seguridad social que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional porque se planteaba camufladamente la privatización de la seguridad social esa es la verdad de la milanesa la política del economista de Ají crítica argumentada no a la persona yo al economista de Ají le guardo un profundo respeto entrevistado pero yo discrepo con su visión económica creo que tengo el derecho de discrepar no le estoy insultando no le estoy ofendiendo no le estoy agraviando y estoy faltando a la verdad que al menos ese no es el estilo de este periodista ni de este programa pero yo les invito a recordar hechos para sustentar la crítica sobre ese sustento debatamos dejemos de debatir sobre el sesgo debatamos sobre argumentos mi argumento es este mis argumentos son estos el pasado económico de un personaje que fue todopoderoso en el manejo económico de este país y que impulsó un agresivo plan de privatizaciones que como les digo no se concretó por la movilización social de la época y les añado uno más porque aquí la memoria es frágil 1994 el gobierno de Durán Ballén logró impulsó y logró en el congreso de la época la aprobación de la ley general de institución del sistema financiero que dicen los entendidos los que saben más de estas materias que uno se convirtió en la génesis de la desregularización del sector entonces con el paso del tiempo tuvimos sociedades financieras muy pequeñas que de por dos se convirtieron en bancos que no reunían las condiciones o los requisitos internacionales para hacer bancos pero la ley les permitía hacer bancos y llegó el año 99 y no lograron capear el temporal y esas sociedades financieras pequeñas que se convirtieron de pronto en bancos quebraron la ley general de instituciones financieras del año 94 fue la génesis de la grave crisis que estalló en 1999 y que provocó la quiebra masiva de los bancos solo los más fuertes sobrevivieron y que trajo consigo dos episodios infames de la historia que aquí siempre los recordaremos el feriado bancario 8 de marzo del año 1999 y una semana después el congelamiento de los depósitos tengamos memoria les invito a hacerlo por estas consideraciones es que a mi me hace ruido la presencia del economista de aquí a mi opinión que no pretende de modo alguno contener la verdad absoluta porque como siempre digo en este espacio no hay verdades absolutas hay diversas visiones pero para criticar hay que tener argumentos y por supuesto que me admira y me admiró ayer algunos dicen que no le sorprende a mi si me sorprendió verlo a Dajig ahí claro que me sorprendió por los argumentos que estoy exponiendo por lo que dijo Novoa en campaña por la visión político ideológica y económica del economista Dajig que no creo que haya cambiado el economista Dajig además en reiteradas ocasiones ha sido crítico de los subsidios que es un tema completamente manoseado en el Ecuador el debate sobre los subsidios es un debate manoseado en el Ecuador manoseado aquí se ha manoseado el debate de los subsidios no se entiende que los subsidios tienen que servir para los más pobres aquí nadie por ejemplo quiere sentarse a debatir sobre el subsidio del gas de uso doméstico ¿cómo es posible que los ricos paguen lo mismo que los pobres? un dólar 60 es el precio oficial sí, sí no paga un dólar 60 seguramente paga 350 porque le va a dejar el carro a la casa el precio oficial es un dólar 60 para ricos y para pobres aquí nadie se atreve a iniciar un amplio debate nacional sobre el subsidio al gas ¿por qué los ricos tienen que pagar lo mismo que los pobres? los subsidios tienen que servir para los que menos tienen para los pobres pero hay visiones en las cuales no hay que tener ningún subsidio y esa visión suele tener el economista Dajig por eso mi crítica a la presencia del economista Dajig por eso a mí me hizo ruido la presencia del economista Dajig y lo sustento en este espacio con estos argumentos tienen ustedes para opinar y para tener su propio criterio ahora gracias con Tertulio por el aporte el economista Dajig le dijo a diario el universo que Daniel Novoa le pidió que lo acompañe la nota fue escrita por la colega Belén Zapata del universo entonces le preguntan desde cuándo ha tenido acercamiento con el presidente electo Daniel Novoa entonces Alberto Dajig dice que fue amigo de su abuelo del empresario Luis Novoa Naranjo que conoce a su padre al abogado Álvaro Novoa Pontón a toda la familia y a él por lo tanto hay una relación de mucho aprecio y yo valoro mucho que él me haya pedido que lo acompañara la pregunta usted será o no parte del equipo económico en la administración de Daniel Novoa Dajig contesta en las sociedades avanzadas los exmandatarios siempre son personas de consulta y es lo que haré dar mi opinión en las cosas que él me consulte entonces me imagino yo que con esa declaración Dajig está marcando un camino que uno entendería no va a ser funcionario de del gobierno del presidente electo Daniel Novoa es probable que no sea pero para mí ya ya esto ya el daño está hecho para mí ya el daño está hecho por las consideraciones que estoy señalando respecto de la presidencia de Dajig Dajig escribió hace pocos minutos un tuit a ver si lo podemos le pido al equipo a ver si podemos mostrar el tuit de el tuit de de Alberto Dajig que le acabo de pasar este tuit lo escribió hace poco más de casi 40 minutos a las 6 con 17 en la mañana en donde genera una reacción el economista Dajig tiene una cuenta una cuenta en la red social ex antes twitter con 53 mil seguidores y él no sigue a nadie entonces no le no le las críticas del economista Dajig me imagino y él ya ha tenido una reacción sobre esta reunión y este acompañamiento a Daniel Novoa una cosa más que le preguntaron ya vamos a mostrar el tuit de Dajig la colega Valencia Pata le pregunta el presidente electo se ha definido como de centro izquierda cuál será su papel y le dijo Dajig los problemas fiscales de manejo de deuda y seguridad social son problemas técnicos no tienen ideología responderé las consultas que se me hagan y nada más o sea Dajig lo que está diciendo es que no será funcionario de la nueva administración gubernamental sino que básicamente será una suerte de asesor externo que absorberá las inquietudes que eventualmente le plantee el gobierno del presidente Daniel Novoa tenemos el tuit de Alberto Ajig para mostrarle a la audiencia que nos está siguiendo a través de la transmisión telemática en Facebook y en YouTube yo les relato a gente que está en Instagram y en TikTok y a mis oyentes de la radio póngale Don Roberto si ya lo tiene perfecto 6 con 17 el proceso de transición comenzó con una reunión entre presidentes en ejercicio y electo buena nota para ambos hay que crear institucionalidad y buenas costumbres el tener transiciones transparentes y civilizadas es una necesidad para dar más seriedad a la democracia de acuerdísimo con ese tweet de acuerdísimo pero no dice nada de cuál va a ser su papel no dice absolutamente nada y claro con base en lo que él dice buena pregunta que hace mi doctor Javier Salgado otro ad honorem ya que gracias Don Robert ya que en el gobierno del presidente Lazo nos acostumbraron a los ad honorem esto habrá que seguir comentando voy a cerrar ese primer comentario todavía no cierro la opinión sin rodeos porque no puedo dejar de comentar salgamos un ratito de la política y permítanme hacer una crítica frontal a la federación ecuatoriana de fútbol que otra vez se ha burlado de los aficionados ecuatorianos pónganme el video si es que tiene los videos que tiene lo de ayer fue una vergüenza ya ya ayer es evidente que hubo sobreventa de entradas miren ustedes la cantidad de gente en la general sur alta parada sin poder pasar sin poderse sentar y los asientos supuestamente enumerados ya usted va a la página web y compra porque casi casi como en la copa del mundo usted ingresa a la página web como debería ser en cualquier país civilizado y compra su entrada ya la entrada con código QR que quiero contarles que nadie revisó ayer un momento que ya nadie revisó y miren ustedes ese gentío esa cantidad de personas en los exteriores este video fue captado más o menos a las 7 de la noche 7 de la noche el partido había empezado a las 6 y media miren ustedes la cantidad de personas en los exteriores del estadio sin poder entrar sin poder entrar ya había transcurrido media hora del inicio del partido de noche y está de noche está oscuro y la gente no podía entrar la cola ni siquiera avanzaba porque en lugar de habilitar varios accesos habilitaron uno uno sabiendo que la general o las generales son los sitios de mayor concentración de aficionados miren ustedes como la gente veía el fútbol así imagínense ustedes que alguien se caiga de ahí cero seguridad cero control bloqueados los accesos de subida y bajada de los graderíos bloqueados o sea la típica en el Ecuador miren ustedes allí esa es una de las de las bocas que sale a los graderíos la gente parada se supone que uno compra la entrada que el aficionado compró la entrada para poderse sentar en una silla numerada en una ubicación numerada cero nada un desastre miren ustedes la tribuna totalmente llena sin identificar los sitios de libre de libre paso de ingreso y de salida todos amontonados típico de los estadios ecuatorianos típico gracias don Robert yo pregunto y así quieren que la gente vaya así no quieren ahuyentar al aficionado porque además la entrada no es barata la general vale 29 dólares o 26 masiva le toca pagar 29 dólares la tribuna vale 70 y pico y así quieren que el aficionado siga yendo maltratándole a la gente pagando por un servicio pagando por pagando un valor y que no le cumplan que no se pueda sentar y que nadie controla por dios pero se burlan en la cara se nos burlan en la cara como en todo no en todo en este país nos ven la cara en todo y a todo nivel y ahí está un ejemplo a todo nivel y si hubiese pasado alguna tragedia en ese gentío el ecuafúdolo además tiene que responder porque está claro que hubo sobreventa de entradas yo no entiendo como hubo sobreventa de entradas y se supone que todo es con código QR y que están numeradas cero seguridad una vergüenza y una burla para el aficionado seguramente los panas de la radio redonda comentarán esto que ha sido un desastre ayer en el estadio no quería dejar pasar la oportunidad de comentar justamente estos temas más allá de la parte política 7 con 8 en la mañana cierro la opinión sin rodeos gracias a mi gente en instagram gracias a mi gente en tiktok a quienes nos siguen a través de la señal de armónica fm nuestra señal también web en armónica punto com y las plataformas digitales de primera plana al tras la pausa vamos a seguir hablando de política esta nueva distribución del mapa político electoral con fernando muñoz miño sociólogo político investigador luego el presidente del consejo de la judicatura wilman terán primera plana todas las noticias todas las voces gracias a mi gente gracias a mi gente gracias a mi gente gracias a mi gente gracias a mi gente